A veces a la hora de llevar a cabo proyectos de construcción o de realizar modificaciones en el hogar es inevitable que surja la duda sobre qué tipo de profesional se necesita para llevar a cabo dicha labor y es que muchas veces es difícil distinguir entre diferentes profesiones cuyas tareas están directamente relacionadas como es el caso de la arquitectura y la ingeniería civil que con frecuencia no se tiene clara la diferencia que existe entre ellas la arquitectura e ingeniería civil son disciplinas complementarias que trabajan por un mismo objetivo la construcción no obstante también operan bajo sus propias reglas y según sus propios principios aunque en nuestro tiempo es bastante común ver profesionales de arquitectura e ingeniería como dos ramas distintas estas áreas del conocimiento humano están muy conectadas y ampliamente relacionadas en la época del imperio romano por ejemplo no había distinción entre la figura del arquitecto y la del ingeniero civil ya que las grandes construcciones las realizaba el ejército la misma situación se daba durante la edad media en la que el prestigio de los profesionales del diseño y la construcción no llegaban más allá de su nombre sin distinciones de profesión pues eran considerados artistas por igual los grandes constructores lo hacían todo desde el diseño la proyección hasta la ejecución de la obra en sí misma con el pasar del tiempo las funciones y objetivos de ambas disciplinas fueron separándose y cada profesional fue reconocido por sus habilidades específicas a continuación le presentaremos la diferencia entre estas dos grandes carreras quedando de su parte elegir la que más cumpla con sus expectativas laborales para empezar tal vez lo mejor sería definir un poco sobre qué es la arquitectura y la ingeniería civil la arquitectura es el arte de idear diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a la vez sean funcionales perdurables y estéticamente valiosos principalmente el arquitecto se encarga de diseñar la obra este diseño incluye varias fases el anteproyecto que refleja la imagen global de la edificación para que el propietario la apruebe el proyecto básico que establece la concepción general del inmueble y fija un presupuesto general su principal objetivo es el de conseguir las licencias necesarias el proyecto de ejecución se trata del conjunto de documentos que incluyen los estudios técnicos necesarios para llevar a cabo la obra normalmente en su realización participan técnicos especializados en cada materia el siguiente paso es la construcción del edificio en esta fase el arquitecto se encarga de dirigir la ejecución de la obra para asegurarse de que se adecua a lo que está previsto por otra parte la ingeniería civil es una rama de la ingeniería que se encarga del diseño construcción y mantenimiento de estructuras de gran tamaño destinadas al uso público o civil como carreteras puentes sistemas de agua edificios y presas entre otras estructuras la ingeniería civil interviene en la realidad física para tratar de encontrar una solución adecuada a las necesidades humanas para ello se vale de otras disciplinas científicas como la física la química la matemática la geología el cálculo la mecánica o la hidráulica etcétera el trabajo del ingeniero civil también se divide en diferentes fases la primera es la planificación que comienza cuando aparece una necesidad determinada y se trabaja con otros profesionales para llevarla a cabo luego viene la recopilación de datos de diferentes tipos por ejemplo topográficos estadísticos entre otros que sean necesarios para encontrar una solución a esa necesidad en el diseño de la obra se tienen en cuenta estudios de pre factibilidad y factibilidad técnico económica en el apartado de ejecución se prepara el lugar para el tipo de obra que se va a construir y finalmente se lleva a cabo el proyecto en otras ocasiones el trabajo del ingeniero civil se limita a la supervisión de la obra y a tomar decisiones concretas en problemas específicos a pesar de que ambas disciplinas se basan en la construcción y diseño de obras son muchas las diferencias que existen entre la ingeniería civil y la arquitectura principalmente la arquitectura se encarga del diseño de la futura edificación de sus formas de la correcta distribución de los espacios tanto interior como exterior y de su ejecución es considerada como la base primaria de la obra mientras que los ingenieros civiles realizan cálculos y procedimientos afines para garantizar la estabilidad y viabilidad estructural de la misma es decir mientras que la arquitectura combina la creatividad la imaginación el arte y la fantasía la ingeniería civil mezcla la ciencia el cálculo la matemática y la física por esta razón la ingeniería civil es considerada un poco más ruda que la arquitectura un ingeniero civil se desempeña en obras de gran envergadura y aspira a trabajar en empresas grandes ya sean públicas o privadas pero sobre todo en una empresa constructora en cambio el arquitecto posee esta opción y también la de trabajar en forma independiente donde es contactado por clientes particulares que desean construir su casa o remodelarla es común ver que la labor del arquitecto se ve más valorada por la gente que la del ingeniero civil esto se debe a que el arquitecto tiene una mayor conexión con el cliente ya que es el encargado de cumplir con la visión necesidades y expectativas que tenga este sobre el proyecto como es la forma el espacio y el ambiente físico además de que el cliente se tiende a enfocar más en la estética de la obra y en la funcionalidad de los espacios el arquitecto parte de la nada es decir desde una hoja en blanco y da rienda suelta a la creatividad para crear y diseñar el ingeniero civil parte desde un plano de un diseño ya preestablecido y se asegura de que se cumpla a cabalidad lo allí plasmado sobre todo en la estructura la arquitectura está asociada comúnmente al escritorio a la mesa de dibujo al software en cambio la ingeniería civil si bien está igualmente en una oficina su lugar principal es la obra con los salvañiles supervisando el proyecto en promedio los ingenieros civiles y los arquitectos tienen un salario similar aunque generalmente un ingeniero civil gana un poco más que un arquitecto debido a que durante un proyecto un ingeniero civil tiene mayores funciones de gestión vamos a explicar mejor esto con un ejemplo imaginemos que se quiere construir un centro comercial en una ciudad el cliente obviamente debe tener una idea de cómo va a quedar su edificio bueno el arquitecto entra en este momento para hacer el diseño del edificio los espacios la iluminación la estética la funcionalidad que el edificio cumpla con los reglamentos de asentamientos urbanos entre otros aspectos por eso se dice que es el primero en la obra una vez obtenido el diseño arquitectónico final este es canalizado hacia las distintas disciplinas de la ingeniería diseño estructural instalaciones hidráulicas sanitarias eléctricas entre otros y finalmente la construcción muchas veces ocurre la necesidad de modificar el diseño arquitectónico para poder cumplir con la seguridad estructural o con las instalaciones esto es muy común en las grandes edificaciones en resumidas cuentas el arquitecto crea sueños y el ingeniero las hace realidad la arquitectura y la ingeniería civil son profesiones muy diferentes pero a la vez semejantes ninguno es mejor que otro ya que cada uno tiene conocimientos y funciones diferentes de igual importancia además de que ambas van enfocadas hacia el campo de la construcción los arquitectos son dependientes de los ingenieros civiles y viceversa ya que en el campo laboral es necesario la colaboración recíproca de ambos profesionistas para poder cumplir con el objetivo y que éste tenga un funcionamiento adecuado tampoco se puede llegar a la conclusión de que una profesión es mejor que la otra por los salarios que tenga cada uno ya que cada quien como persona no sólo como profesionista le pone un empeño diferente al de los demás básicamente el ingeniero civil va a la parte estructural y el arquitecto al diseño y distribución de espacios en la construcción un buen ingeniero civil siempre dará sus mejores esfuerzos para hacer el diseño realidad un buen arquitecto por el otro lado siempre considerará la practicidad del diseño para que pueda construirse más rápido y con menos costo ambas disciplinas a lo mejor se traslaban pero ambas tienen sus particularidades para ser valoradas no 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 no